¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Meghan Markle se cachondea, se burla, se mofa, llamarlo como queráis, de Kate Middleton, la princesa de Gale y es que parece ser que esa foto falsa, retocada, manipulada, pues le ha hecho gracia a Meghan Markle Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, no sé si antes recordaros que reventemos el botoncito de la suscripción, el de los likes y la campanita para que os llegue los avisos tanto de los vídeos como de los directos Ayer tuvimos a un compañero, seguramente haga más entrevistas próximamente, así que la campanita muy importante para, bueno, estas entrevistas que ayer estuvimos hablando con Darío El Reywin os animo a que suscribáis a su canal, en el cual estuvimos hablando ya no solo de Superviviente, que mi temática casi principal ahora en el canal secundario Enrique García 2.0 sino de Monarquía Británica y la Española, así que si no la habéis visto, acudid al directo de ayer Mi gente, comenzamos Y bueno, vamos con Kate Middleton, como os decía, pero sobre todo con esa Meghan Markle que habría comentado algo o habría hecho algo en redes sociales no sé exactamente por qué, lo estoy leyendo con vosotros a la misma vez para reaccionarlo En algún momento Meghan Markle y Kate Middleton fueron algo más que simples cuñadas fueron amigas, parecía que había buen feeling, buen rollo fijaros, incluso en esta fotografía las dos van vestidas iguales, con camisa blanca bastante preparada para hacerse una fotografía con vaquero, las dos y la verdad que parecía que había buen rollo o sea, detrás de las imágenes que vemos muchas veces de protocolo que hay en ciertos royalties en general, casa británica, española, danesa y tal sí que es cierto que aquí hemos visto que en algún momento hubo hubo algo más que simples familiares políticos, ¿no? como cuñada o con cuñadas sino en este caso, pues parece ser que había como una confianza entre ellas que a día de hoy pues se perdió, ¿no? Bueno, según Emblau, Meghan Markle se burla de la foto de Kate Middleton la realeza británica se tambalea ante la tormenta de críticas desatadas por el engaño fotográfico de Kate Middleton la casa británica enfrenta actualmente una grave crisis de imagen que ha sacudido a sus fundamentos el reciente escándalo relacionado con la manipulación digital de la fotografía de Kate Middleton ha provocado una avalancha de críticas y dudas sobre la transparencia y la integridad de la institución monárquica no obstante, en medio de este drama público destaca la postura de Meghan Markle quien parece encontrar cierto placer en la situación que está desarrollando en la familia real crisis de credibilidad en la realeza británica se pregunta, bueno, vamos a ver exactamente por qué yo creo que sí, que al final la credibilidad en la corona británica uff, está cayendo en picado tanto en cuanto no están informando en condiciones han intentado engañar con esa fotografía aunque lo haya intentado hacer Kate que no me lo creo que eso lo ha escrito el manager, no lo ha escrito ella al final, claro se acusa la casa real británica ¿no? de todo lo que se publica yo creo que todo lo que se publica primero tiene que pasar un filtro y ese filtro creo que si lo ha pasado así con esa manipulación es por algo y seguramente o sea, no ha salido de Kate en plan ay, la voy a... no, no, no es que Kate Middleton no estuvo sentada en esa silla al menos a mi entender bueno, la polémica en torno a Kate Middleton ha desencadenado un intenso debate sobre la credibilidad y la honestidad dentro de la realeza británica distinguidos expertos y periodistas resaltan la imperiosa necesidad de transparencia para mantener el respaldo del público y salvaguardar la reputación de la monarquía Richard Kay, renombrado periodista especializado en los entresijos de la Casa Real alerta sobre los peligros de socavar la confianza del público británico la confianza y la integridad son bienes preciados el público adora la realeza pero esa adoración se basa en que se le diga la verdad afirmó que se le diga la verdad afirmó en una entrevista para The Daily Mail uno de los más conocidos y con más reputación del Reino Unido bueno, mientras tanto desde la distancia el príncipe Harry y Meghan aquí vamos un poco al turrón son testigos del tumulto que rodea los Windsor una fuente cercana a los duques de Chasse resalta las disparidades en la forma en que los medios de comunicación abordan a ambas parejas reales subrayando la destreza de Meghan para sortear situaciones delicadas y yo creo que ahora mismo Harry y Meghan está como frotándose las manos ¿no? si Harry y Meghan alguna vez se hubieran enfrentado a este tipo de problemas habrían sido masacrados no se aplica la misma regla para ambas parejas también quiero aclarar una cosa al menos desde mi punto de vista si a Harry y a Meghan lo hubieran masacrado por esto es porque Harry y Meghan tienen un pasado que es muy distinto no me refiero a que tenga un pasado Meghan pues no lo sé pero el de Harry sí que es verdad que con la que ha liado y evidentemente no es lo mismo que tú a una persona que no para de liarla te lío una gorda a que una persona que nunca la ha liado te la lía una vez y evidentemente pues bueno tiene un prestigio un caché un nombre esa persona que bueno pues es un error pero claro en Harry claro que hubiera sido masacrado porque es que no sería la primera sería la décimo octava vez que la lía ¿no? entonces claro es que eso es así si a Kate Middleton siempre lo hubiéramos conocido como una chica polémica pues esto hubiera sido un masacre una masacre contra ella pero como es la primera vez que bueno comete un error de que bueno que bueno hay quien se lo adjudica a ella porque firmó con la fe de Kate las disculpas de como si ella hubiera editado yo creo que no ha sido ella en fin pero bueno ya nos enterraremos bueno esto es un error que Meghan jamás cometería ella tiene un buen ojo para estas cosas y una enorme atención a los detalles indicó la fuente a Page Six bueno esto tampoco sabríamos al final no sabemos si Meghan Markle hubiera editado la foto o sea esto es absurdo no es que ella pues también me parecía meticulosa Kate Middleton y ha cometido un error de bulto en fin lo podría haber cometido Meghan igualmente no bueno la controversia se hace exacerbado con las dudas sobre la autenticidad de las recientes fotografías de Kate Middleton junto al príncipe Guillermo en un automóvil lo que ha generado inquietud y confusión en la sociedad británica además de cuestionar la veracidad de las imágenes se ha puesto en tela de juicio la falta de información oficial sobre el estado de salud y paradero de la princesa de Gales en respuesta a Middleton o su equipo de comunicaciones en su nombre que lo pone en este paréntesis y es lo que yo diría yo quitaría lo de Middleton y diría directamente en respuesta el equipo de comunicaciones en su nombre admitió haber editado la fotografía ofreciendo disculpas por cualquier confusión que haya podido causar o que haya causado evidentemente pues bueno a ver un error al comente cualquiera no pasa nada pero sí que es cierto que la gente no está mosqueada en el Reino Unido porque haya editado una foto no la gente está mosqueada pues porque desde el día 25 de diciembre día de navidad no se le ha visto el pelo porque ha entrado en el hospital ha permanecido ha salido ha estado en la de la ida cottage ha ido a Sandringan que es donde está actualmente en teoría y no se le ha visto el pelo evidentemente pues la gente está mosqueada porque hay gente que quiere saber pero no en modo cotilleo en plan es que lo quiero saber porque si no lo quieren saber pues porque es su futura reina le tienen mucho cariño mucho aprecio y yo entiendo que haya de algún modo un poco de inquietud en saber qué le pasa ¿no? bueno la burla descarada de Meghan Markle vamos aquí un poco al turrón como decía en medio de esta crisis Meghan Markle parece estar disfrutando del penoso momento que vive su cuñada llegando al punto de burlarse de la situación para ella la exposición mediática de Kate Middleton puede interpretarse como una especie de karma reflejando la tensión excesiva que ella misma experimentó en el pasado a pesar de las tensiones y la falta de comunicación entre los Ases y los Windsor el príncipe Harry ha manifestado su preocupación por la salud de su cuñada y la del rey Carlos III es verdad que el rey Carlos III lo vio y que bueno esté preocupado por su cuñada quizás sea un poco englobando a que quiera su familia ¿no? pero realmente no sabemos si se ha puesto en contacto con ella de forma privada sin embargo la distancia entre ambas partes se hace cada vez más evidente dejando entrever las tensiones internas y las diferencias de enfoque ante los desafíos que enfrenta la monarquía británica ¿vale? pues bueno esto sería todo bueno al final el hecho de que Megan y ella no tengan una buena relación pues bueno hace que se esté frotando las manos y diga bueno ahora vas a sufrir tú lo que yo en su momento también sufrí o al menos esa es la interpretación de Megan ¿no? de que ella vivió un calvario y que desde la casa real incluida Kate Middleton miraban para otro lado ¿no? mientras que había medios digitales que las estaban criticando a ella para opacarla y para hacer que Kate volviera a tener más popularidad que Megan ¿no? ha habido ahí siempre un pique ya en los últimos años desde aquella discusión en el año 2018 y bueno en fin esto es lo que os puedo contar mi gente nos vemos en el siguiente vídeo que os parece que Megan se burle de algún modo de Kate Middleton o se alegre del mal ajeno nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo